¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria. En esta ocasión les voy a preparar un delicioso queque de vainilla. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos 4 tazas o 500 gramos de harina sin preparar, 2 tazas o 400 gramos de azúcar, 200 gramos de mantequilla, 1 taza de aceite o 125 mililitros, 1 taza de leche o 250 mililitros, 5 huevos separados, 5 claras, 5 yemas, 1 cuchara de polvo de hornear o 15 gramos, 1 cucharita de sal o 5 gramos, 1 cuarto de cucharita de bicarbonato y 1 cuchara de esencia de vainilla. Ya miren chicos, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a preparar la harina. Acá tenemos la harina sin preparar, lo vamos a mezclar los ingredientes con el polvo de hornear. Acá tenemos el polvo de hornear, la sal, el bicarbonato. Estamos preparando acá nuestra harina y lo vamos a pasar por el colador. Y si utilizan harina preparada ya no le agregan a los ingredientes del polvo de hornear ni el bicarbonato, solamente le agregan un poquito de sal. Ahora ya tenemos la harina preparada. Entonces ahora continuamos con la preparación. Miren, vamos a cremar la mantequilla. Acá tenemos la mantequilla. Para cremar la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a mezclarlo con el azúcar y esto lo vamos a batir. Vamos a cremar la mantequilla. Lo va a tener un minuto, bien batido ya. De un minuto a dos minutos, bien batido. Ya ha pasado casi dos minutos, ahora le vamos a empezar a agregar las yemas de huevo. Acá tenemos las yemas, le vamos a agregar todas las yemas. Batimos acá un minuto más, bien batido. Ya pasó un minuto batido, ahora vamos a agregar el aceite. Seguimos batiendo. Ahora vamos a empezar a agregar la harina. Ya poco ya. La harina, un poco de harina, un poco de leche. Vamos a apagar la máquina. Ahora, ya tenemos la harina preparada, entonces vamos a agregar así. Agregamos un poco. Y lo mezclamos acá con la espátula para que no salpique. Y de ahí utilizan la batidora. Para mezclar. Y le agregamos la leche. Vamos a agregar. No bate mucho, o sea, ni 30 segundos, así hasta que se mezcle bien, nada más. No necesitemos batirlo demasiado a la hora de mezclar la harina. Ahora vamos a batir las claras para mezclar con nuestra preparación. Entonces, ahora vamos a agregar las claras para batirlo. Acá tenemos las claras. Y acá, para que levante bien las claras, le vamos a agregar un poquito de sal. Una pizquita de sal le agregan ustedes. Y con eso va a levantar bien las claras. Es un secretito. A ver. Bate un minuto. Ya está, mira chicos, ¿ves? Mira, ya formó sus picos. Ya está a punto de nieve. Ahora esto lo vamos a mezclar con nuestra preparación. Ahora vamos a mezclar las claras con la preparación. Mira, acá tenemos las claras batidas. Vamos a vaciar todo acá. Lo mezclan de esta forma envolvente. Para este caso ya no utilizamos la batidora. Lo hacemos de esta manera. De esta forma envolvente. ¿Para qué? Para que no se bajen las claras. Para que no pierda el aire las claras. Ya. Entonces, al último le agregamos la esencia de vainilla acá. Ya está. Y esto lo vamos a mezclar así también. De esta manera aquí. Ahora esto lo vamos a vaciar en un molde para llevarlo al horno. Ya miren chicos. Acá tengo un molde número 28 con cono en el centro. Lo he engrasado. Ahora acá vamos a vaciar la preparación. Vamos a vaciar acá. De esta manera. Lo vamos a vaciar. Miren. Vamos dando vueltas así. De tal manera que se pasee todo el molde. Ya. Entonces ahora lo que hacemos tratamos de emparejar esto así. Miren. Ya miren chicos. Entonces ahora esto lo llevamos al horno precalentado. Primero calentamos el horno unos 15 minutos antes de colocar el pastel. La temperatura del horno es a 170 grados entre 45 a una hora aproximadamente. Dependiendo del horno. Ya miren chicos como nos ha quedado nuestro queque de vainilla. Ha estado 45 minutos en el horno. Hemos esperado unos 10 minutos que se enfríe. Ahora lo vamos a voltear para probarlo. Ya. Entonces ahora lo vamos a voltear. A ver. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ay que bonito ha quedado. Ya. Entonces ahora lo vamos a voltear de esta manera. Ya. Ya. Ahora lo vamos a partir. Al queque de vainilla. Vamos a partir nuestro rico queque. Que suavecito que esta mira. Vamos a sacar asi. Y lo vamos a cortar. Vamos a poner acá. Ya. Vamos a probar. A ver. Miren que rica esta esta. Torquilla. Mmm. Ta. Delicioso. Chicos. Ha salido muy delicioso el queque de vainilla. Espero que lo preparen. Este es un queque muy sencillo. Muy práctico. Si les gustó. Pongan un manito arriba. Para yo seguir publicándoles más videos. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Y compartir los videos que estoy publicando. Nos vemos. Hasta la próxima. Besitos. Bye. Chaucito.